en los aumentos. Y segundo, ahora con estas nuevas modificaciones. Estamos con el doctor Fernando Paternay, que quiero agradecerle además al doctor Fernando Paternay, porque gratuitamente llevó adelante muchas, muchas acciones de oyentes de Mañana Silvestre que han sido beneficiados por la acción del doctor Fernando Paternay. Entre ellos, los papás de Fero Soriano, que agradecen mucho, doctor, lo que usted logró con la obra social de ellos. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Hola, buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, a ver, gracias por todo, como siempre. No, gracias a vos por haberme dado la oportunidad de ayudar a muchos oyentes y por lo menos devolverle un poquito de tranquilidad. Si bien no pudimos atender a todos, atendimos a más de 100 oyentes en forma directa y en este momento estamos haciendo más de 200 amparos. Pero bueno, la verdad que gracias a vos pudimos ayudar a muchas personas que la estaban pasando mal y la siguen pasando muy mal. Bueno, le agradezco porque realmente siempre estamos a disposición de nuestros oyentes. Y con estas nuevas disposiciones se van a venir más reclamos todavía, ¿no, Fernando? Y es más de lo mismo. Nuevamente limitan el derecho del usuario a obtener un sistema de medicina acorde a sus necesidades. Lo que están haciendo con esta resolución en sí es limitar a los prestadores médicos, a los médicos que te van a otorgar un tratamiento médico o una medicina para darte el tratamiento médico más económico y la medicina más económica y no el que tal vez vos realmente necesites. Esto pasa mucho porque de esta forma se aseguran que quien te otorgue el medicamento o la prestación médica sea un médico de la cartilla que seguramente ya tiene una bajada de línea específica para que no te otorgue prestaciones médicas onerosas que te podrían dar un beneficio más rápido. Es decir, hay muchos tratamientos que te pueden dar las prepagas que te podrían solucionar tu patología de una forma más rápida y de esta manera pueden evitar entregártelas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Juan? Estrano te saluda. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Una persona se está atendiendo con un médico especialista en una patología que tiene en un determinado momento de una especialidad que no forma parte de la cartilla de su prepaga o que formaba parte pero dejó de formar parte de la cartilla y es su médico que lo acompaña en esa enfermedad. Las órdenes para hacerse estudios, tratamientos o las recetas para comprar medicamentos bueno, ya no van a ser cubiertas por la prepaga según lo que dispone el gobierno. Ahora, te consulto. ¿No tiene un derecho adquirido la persona en ese contrato que había firmado con la entidad de medicina privada? Sí, obviamente. Esto podría llegar a suceder para las contrataciones de ahora en adelante. Pero también el problema es que como estamos hablando siempre del derecho a la salud que es un derecho constitucional, es un derecho supra, es un derecho muy importante no te pueden restringir el tratamiento que vos querés hacer. Obviamente que hay planes de salud abiertos y cerrados. De esta manera vos podés, dependiendo del plan de salud que vos tengas, elegir al médico. Si vos tenés un plan abierto, que es un plan con reintegro, que habitualmente sería lo que se llama reintegro vos te atendés con el médico que vos quieras, te haces una factura, esa factura la presentás en la obra social y ese dinero te lo devuelven. En cambio, en los planes cerrados, ahí ya estás limitado a los médicos de tu cartilla de médicos. Ahora, ¿qué pasa cuando tus médicos no te otorgan el tratamiento que vos necesitas? En ese caso vos podés interponer una acción para que se te otorgue el tratamiento adecuado. El tema es el tiempo, pero como bien vos decís, todas las personas que ya están, todos los usuarios, porque aparte de ser personas somos usuarios, todos los usuarios que ya estamos en distintas prepagas y obras sociales, no nos pueden limitar o quitar en este momento prestaciones médicas o tratamientos médicos. Se podría llegar a plantear a las nuevas contrataciones de ahora en adelante, pero en ese caso también, si hay una prestación médica que otorga un médico que no está dentro de la cartilla, uno puede iniciar una acción de amparo y solicitar que ese médico otorgue ese tratamiento que no está dentro de la cartilla. Así que en realidad lo que están haciendo es restringir derechos para que pocas personas puedan acceder a la justicia y reclamar el tratamiento médico o los medicamentos que uno necesita. Ahora, Fernando, te saluda Ariel Sack en este momento. Hola, Ariel, un placer hablar contigo. ¿A quién beneficia? A las prepagas. Porque es una forma muy simple. ¿Quiénes son los que te van a otorgar las prestaciones médicas y los tratamientos médicos? Los médicos que trabajan para las prepagas. Entonces va a venir el titular de la prepaga y le va a decir, doctor Pérez, usted no otorgue este tratamiento médico. Usted no otorgue esta medicina. No importa si se muere. Ahí está, doctor. ¿Cómo no importa si se muere? Claro, ¿qué importa si se muere? Y esto es cuestión económica. Esto es una cuestión económica. Ahí está, doctor. Eso es importante. Ahí está el poder de la prepaga. Porque la prepaga, como usted muy bien dice, va a presionar al médico para que dictamine, no, mirá, no es tan importante. Es fundamental lo que acaba de decir. Eso es lo que hay que desnudar y hay que denunciar. Eso es lo que hay que denunciar, realmente. Esto pasa mucho, haciendo una transpolación, en lo que es la superintendencia. Los médicos de las ART no otorgan prestaciones médicas adecuadas a los trabajadores que se accidentan. Y le otorgan las prestaciones que ellos quieren. Si uno necesita un tratamiento de 30, 60 sesiones de kinesiología, te dan 5. Y las otras 40, las otras 50, y no importa si vos te recuperaste. A vos hay que quitarte la prestación médica porque es un número económico que le sale más caro a las prepagas o a las aseguradoras. En este caso, es lo mismo que pasa con las prepagas. Si a vos te limitan el tratamiento médico, se están ahorrando dinero. Y esto es lo que quieren, ahorrarse dinero. No cuidar a la población. Está claro. ¿Qué tipo de depuración va a generar esto? ¿Va a ser que las prepagas se queden con el porcentaje más rico de la población y que el resto tengamos que ir al servicio público? ¿Cómo es la cuestión? ¿O qué es lo que usted lee? Lo que está pasando es más de lo mismo. Cada vez, bueno, mismo los oyentes que hicimos los amparos, en este momento estaban pagando facturas de un millón de pesos cuando a principio de año estaba en 200.000. Muchísimos se han dado de baja. Muchísimos, pero muchísimos con patologías muy graves. Yo tengo clientes que tienen enfermedades de HIV, cáncer, de todo tipo de tratamientos que tienen que dejar las prepagas. Entonces, lamentablemente, lo que se está yendo es, si vos querés atenderte y tener todo un tratamiento médico, tenés que pagar más caro. Es lo que están diciendo. Bueno, y es lo que quieren hacer. Es lo que quieren hacer. Solamente para un sector de la población, los más acomodados, una cuestión de elite y los demás, chau, que se vayan. Ahora, es tremendo. ¿Qué se puede hacer a nivel legal? No, es continuar con las acciones. El tema es poder acceder a un amparo, poder acceder a un abogado. Lamentablemente, en este momento, nosotros estamos peleando mucho contra los jueces federales de la capital federal, porque declaran muchas cuestiones abstractas. Es decir, como hubo un acuerdo, el famoso acuerdo de la superintendencia con OSDE, donde decía que ya te estaban devolviendo el dinero y que te devolvían con interés, cosa que no es cierto, porque nosotros, cuando practicamos las liquidaciones, las diferencias que nos dan son abismales. La diferencia entre los amparos que hacemos nosotros y el acuerdo que hizo el Estado es enorme, pero enorme. Es decirte que, por lo menos, el 50% de diferencia. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tenemos acá? Nosotros tenemos que seguir accediendo a la justicia, pero hay una limitación. Y lo que te quería decir es esto. Los jueces federales de la capital federal, en su mayoría, declaran las cuestiones abstractas. Y tenemos que ir a la Cámara. Esto demora los amparos más tiempo. Dos, tres meses más. Y en ese tiempo, los usuarios se dan de baja, porque no pueden pagar. Entonces, lo que hay que seguir haciendo es acciones, pero le pido, ya que estoy hablando con vos, a los jueces de la capital federal, que dejen de declarar las acciones abstractas, porque es una pérdida de tiempo, y lo único que logran es que los usuarios tengan que dejar de poder mantener sus prepagas e ir a la salud pública, que sabemos que, lamentablemente, no dan abasto. Y que está colapsada. Doctor, gracias. Vamos a ver si la semana que viene se nos viene acá a la radio y hacemos para que responda así todas las inquietudes de los oyentes. Sería un placer hablar con ustedes. Y nuevamente, gracias por el cariño que ofrece. Por favor. El doctor Fernando Paternai, abogado, bueno, además es un oyente de Mañana Silvestre, y les pasamos para aquellos que deseen consultarlo, porque a realidad...